¿Qué es esto de los micro-influencers? Episodio 193. ¿Qué es esto de los micro-influencers? ¿Qué es esto de los micro-influencers? Así que para todas aquellas personas que han pensado en que esta puede ser una idea muy interesante para dar a conocer sus servicios, sus productos, va dedicado el podcast. Y aquí vamos a ver cómo hacerlo. En todo caso, invitarles nuevamente a que visiten la Academia de Cateman.com, el Netflix de los emprendedores. Y estamos con el curso, como ustedes ya saben, de gestionar tu social media. Y ahora vamos a hablar sobre una herramienta importantísima, una red social, más bien dicho, que es LinkedIn. LinkedIn es en la clase número 8 que vamos a ver esto. Así que echarle un vistazo al curso y recordar que estamos con el 50% de descuento para todos aquellos que desean apostar por esta Academia que está empezando. Pero si bien es cierto, ya tenemos 10 cursos en la Academia y cada día sacamos clases nuevas. Así que aprovechar porque esta membresía mensual se mantendrá de por vida para todas aquellas personas que están arrancando con nosotros esta Academia. Y bueno, hecha la invitación, también quería recordarles que la otra semana se va a efectuar el cuarto Meetup, donde vamos a hablar sobre pasarelas de pago. Y queremos enviarle un cordial saludo a nuestro auspiciante oficial, que es Goie Express. Esa mensajería que tú puedes necesitar si vas a montar tu e-commerce y que puede ser tu aliado estratégico. Así que revisar también su página web y él estará ahí, incluso dando una charla y unos premios maravillosos. Así que también les invito a que se reserven su asiento. Es un evento completamente gratuito para todos los asistentes y pueden suscribirse en el formulario de evento dentro de Cateaman.com. Listo, ahora sí vamos a entrar con el tema que nos convoca y es que es esto de los micro influencers. ¿Alguien ha escuchado de qué trata? Hay los influencers, no más los micros que son los más chiquititos, es gente pequeña o de qué trata. Hay los macro, los mega o las celebridades como tal. Vamos a entrar en detalle de estas nuevas definiciones que se van formando y que sí, ahora las empresas deben mirar. De hecho, ya están mirando, pero hay mucha tendencia. Tú si eres un emprendedor, si eres una pyme, deberías tomar en cuenta de potencializar, de darte a conocer, de visibilizar tus productos o tus servicios a través de un micro influencer, obviamente de tu nicho. Ya vamos a entrar entonces en detalle. ¿Y qué es esto del micro influencer? Pues es una persona influyente dentro de las redes sociales, obviamente, y que tiene una escala menor. O sea, no es a gran escala, no es que tiene millones ni miles. Ya vamos a ver el tema de la clasificación por likes que se ha dado. Pero en todo caso, ese micro influencers que llega a ese nicho, incluso a ese subnicho de mercado, es conocido, tiene acceso a las redes, tiene su audiencia, tiene sus seguidores, genera engagement. Ya vamos a ver todos estos conceptos de qué trata. Obviamente es una persona que tiene una muy buena reputación, es decir, la gente le sigue por lo que hace, por lo que comenta. Y tiene un gran número de seguidores, pero dentro de ese nicho específico. Aquí estamos hablando específicamente que un micro influencer está enfocado a un nicho, a un subnicho posiblemente. Y dentro de estos, pues destacan los bloggers que les encanta, de pronto tienen su blog contando o escribiendo algo puntual sobre algún tema. También es un proyecto que se llama Vegetarianos, que se cuidan de la salud, en fin, bueno, dependerá de cada sector. Y también expertos de social media que manejan muy bien las redes sociales y que se proyectan como expertos en ciertas áreas. Así que bueno, lo que me pareció tan interesante y les comparto y es esta máxima que es este, como se veía en el colegio que era inversamente proporcional. Pues bueno, a menor tamaño, mejor el compromiso que tiene este influencer con la audiencia. Os repito, ¿qué quiere decir? A menos tamaño que tenga, tiene mayor impacto, mayor influencia, mayor interacción con su audiencia. Obviamente esto ya cuando las audiencias van haciéndose más, más grandes, es más difícil interactuar, que es lo que les pasa a los famosos que ya veremos que está, que ya vamos a hablar dentro de esta clasificación de los influencers. Y claro, se pueden dar diferentes tipos de clasificaciones, pero ahora hemos visto la clasificación de los influencers por su número de seguidores. Esto quiere decir que micro influencers son las personas que tienen menos de 10 mil seguidores. Los influencers como tal, como un segundo nivel serían las personas que tienen seguidores entre 10 mil a 100 mil seguidores, influencers. Los macro influencers cada vez va subiendo en un nivel 3, personas que tienen seguidores entre 100 mil a 500 mil seguidores. Y los, vamos con otros dos últimos, está el nivel número 4, el mega influencer, ya mucho más grande, mucho más grande, que está entre los 500 mil seguidores hasta el 1 millón 500 mil seguidores. Ya estamos hablando de proporciones grandes, ya en las ligas mayores. Y los super, hiper, el último nivel son los famosos, que son los que tienen más de un millón 500 mil seguidores. Por ejemplo, una de las ventajas, obviamente, contrastando con estos mega, con los macro, con los famosos, es que tienen contacto más real con los seguidores porque justamente tienen pocos. En cambio, estos famosos, imagínate poder interactuar de tú a tú con, bueno, no tanto de tú a tú, pero estar en contacto más seguido con un millón 500 mil como los famosos, es sumamente difícil, no es muy difícil acceder a ellos. Entonces, claro, esto es aconsejable para pymes, para emprendedores, enfocarse en los micro influencers. ¿Por qué? Porque en cambio las grandes empresas, las internacionales, las multinacionales, obviamente ellas sí, incluso por el tema de precios, ya vamos a ver las ventajas y desventajas, se enfocan a los macro, a los mega, a los famosos, para que sean promotores de su marca. ¿Por qué? Porque llegan a mucha gente. Y estas empresas se dan el lujo de pagar lo que el famoso, en este caso, pueda solicitar. Entonces, viendo ya las ventajas de los micro influencers en esto que estamos revisando, es que obviamente, aparte de tener ese contacto más real con, más tangible con sus seguidores, no se da este tema de comprar los likes. Ahora también por este enfoque, esta tendencia de crecimiento del marketing de influencers, muchas personas lo que hacen es comprar likes, comprar seguidores, incluso algo de engagement, pero esto no es una estrategia a largo plazo. Y esto, por lo general, estas estrategias no se las ve aplicadas en los micro influencers, por lo cual tú estarías como más tranquila en saber o más tranquilo como empresa, en conectar con estas personas porque sabes que esos seguidores realmente son de valores, gente que está interesado en lo que dice ese influencer. Pues, obviamente, ellos son personas que generan muchísimo más valor para las personas que le siguen y que esto te va a servir para promocionar tus productos. Obviamente, hablando de presupuestos, son mucho más asequibles. Tú, como emprendedor o como pyme, conectar con estos micro influencers y que estaría dentro de un presupuesto que lo puedas manejar. Y, obviamente, al no ser una celebridad, pues, estamos hablando de subnichos de mercados pequeños, tampoco es que llegan a cansar a estos usuarios, que serían otras de las ventajas que tú puedes encontrar o conseguir con esto de los micro influencers. Ahora, tú me dirás, Katia, bueno, y ahora sí, chévere, muy bien, y ahora, ¿cómo los encuentro? ¿Dónde están? ¿Cuál me va a servir a mí para mi nicho? Todo esto lo vamos a ver, así que tranquilidad. En todo caso, ¿cómo encontrar estos micro influencers? Primero, buscando, pero vamos a ver cómo buscamos y qué tenemos que buscar. Buscar, obviamente, en las redes sociales porque ellos están ahí, están en su papayal, en las redes sociales. Utilizar, pero algunos hashtags, comenzar a seguir algunos hashtags. Por ejemplo, si tú eres un restaurante de comida vegana, por ejemplo, o amante, o eres una empresa que está promocionando productos para alimentos de algún tipo de animal, por ejemplo, perritos, no sé, me invento todo el tema de las mascotas. Puedes buscar hashtags que tengan que ver con eso, ¿no? Gente que ame a los animales, en el caso, en el segundo caso, o en el primer caso del que tienes un restaurante para vegetarianos, a personas que les encanta este tema, que sean vegetarianos y que hablen, ya sea en algún blog, pero bueno, estamos hablando justamente de las redes sociales. Entonces, a buscar esos hashtags, es fácil, te entras a las diferentes redes sociales y sobre todo en Instagram es mucho más fácil esta búsqueda. Pones el hashtag y automáticamente te sale, más o menos pones de tu sector, justamente estamos hablando sobre tus productos, sobre tu mercado o temáticas que hablas tú de tus productos, todo eso ponerlo en hashtag y buscar, hacer que busques, entonces automáticamente te van a salir gente que está utilizando esos mismos hashtags y ahí vas a poder encontrar a esos micro influencers. En todo caso, también sería bueno si tú estás, me imagino que ya en este punto, si me sigues, debes estar en las redes sociales, en todas las redes sociales que puedas, obviamente enfocado y de hecho para eso está el curso de gestionar tu social media, para que identifiques qué red social es la que más te conviene, pero en todo caso buscar también, si tú ya tienes presencia en las redes, debes tener algunos seguidores, echa un vistazo a tus seguidores, porque posiblemente sea más fácil conectar si uno de esos seguidores es un micro influencer, puedes tener más empatía y conseguir de pronto un trato más de win-win, ganar, ganar tanto para el influencer como para ti y darte a conocer con la audiencia de ese micro influencer, va a ser muchísimo más fácil. ¿Qué más? Obviamente, aparte de las redes sociales, justamente por el tema de los blogs, deberíamos buscar en Google todo lo que tenga que ver con blogueros y ahí tienes que ser sumamente específico. Si estamos hablando de micro influencers, si estamos hablando que eres un emprendedor, una pyme, pues seguramente tu radio de acción será una ciudad, será una provincia, o máximo un país, bueno, dependerá de cada persona. Entonces, en base a ese enfoque, tomando en cuenta ese radio de acción, por ejemplo, las personas que están aquí en Quito, posiblemente, y siguiendo con la temática de las personas, que si eres una empresa que tienes productos para mascotas, deberías buscar bloggers que hablen de mascotas en Quito. Así debería ser la búsqueda. Bloggers de mascotas o que hablen de mascotas en Quito. Con esa lógica. Entonces, ahí te va a salir algo, algo te va a salir. Entonces, ahí buscas, conectas, le comienzas a seguir por las redes sociales y pues es otra manera. O buscar por nichos. Por ejemplo, justamente, las palabras de mascotas, cuidado de mascotas, alimento de mascotas, en fin, todo eso te va a guiar de pronto a esos bloggers, a esas personas que hablan ya sobre ese nicho y que tienen su audiencia y que tú tranquilamente les puedes conectar para llegar a un acuerdo. Ya vamos a entrar el tema. Ahora, una vez encontrado, una vez ya los buscaste, que es lo que hemos hecho, que si bien no es que es ciencia cuántica, es mucho dinámico, este tema es fácil hacerlo, pero sí que tienes que tener tino, ver. Después de esto dirás ahora que ni pensaba que hay influencers. Sí hay varios influencers en la zona que están hablando sobre este nicho en particular que a mí me va a interesar. Entonces, ahora escojo, tengo una lista. Ahora, ¿cuál escojo, Katia? ¿Cuál escojo? ¿Cuál es el mejor para mí? Sí, porque si bien es cierto que ellos tienen o podemos acceder a ellos a través de un presupuesto que podamos conseguir, sí deberíamos escoger si tiene dentro de esta búsqueda cuatro, cinco, seis influencers a los cuales puedas darte a conocer, pues qué deberías tomar en cuenta, ¿no es cierto? Entonces, hay que comenzar a analizarles a cada uno de ellos, ¿no es cierto? Para poder identificar. Entonces, publica regularmente con qué frecuencia lo hace. Y es constante en esto y es coherente con todo lo que habla, ¿sí? Porque vamos a pensar que estamos hablando del tema del... Bueno, me voy a ir como un extremo, como un ejemplo extremo, ¿no? Es una persona que habla sobre el cuidado de los animales y por ahí se ve algún tema de maltrato, alguna cosa. Pues no, no tendría coherencia. Tiene que tener coherencia todo su mensaje, todo lo que habla. Y ojo, es importante saber esa constancia, por eso el tema de saber con qué frecuencia está en las redes sociales. Ahora, se genera engagement. Este micro influencer genera engagement con sus seguidores. Es decir, tienen las personas que interactúan con sus fotos, con sus videos, con su contenido, interactúan, comentan o etiquetan a otras personas para que lo comenten. ¿Cómo lo manejan? El responde también tiene un... Se da espacio para responder a esas preguntas que le hace su audiencia. Es interesantísimo tomar en cuenta esto. Tiene que contestar. Porque si es una persona que de pronto tiene sus seguidores, pero no es para asunto, pues bueno, a la larga también ese micro influencer, pues tendrá los días contados. Porque el objetivo es que tenga interacción con su audiencia. Todo eso hay que tomar en cuenta. Otra cosa a tomar en cuenta es que este influencer esté el más alineado posible con esa propuesta de valor que tú estás dando a través de tus productos o servicios. Y ahí tendrías que ver, ¿no? Tienes que ir evaluando. Bueno, tiene los seguidores, es frecuente, pero este es el que más encaja, el que más habla, es el que se alinea justamente con todo lo que yo propongo en mis servicios. Entonces, ahí hay un match, ¿no es cierto? Un win-win. Así que eso deberíamos revisarlo. ¿Qué más? Bueno, ahora, podría ser, y es lo que es importante tomarlo en cuenta, que debe ser dentro de tu mismo nicho, ¿no? Y por ejemplo, para aterrizar el tema sería que si tú te dedicas justamente al tema de las mascotas, pues veas gente que maneja el tema de las mascotas, ¿sí? No vas a buscar de pronto a alguien que está en contra de las mascotas o alguien que no tiene mascotas y que nunca aparece con mascotas en su red social, pues no tendrá coherencia. Y así podríamos poner tantos ejemplos. Así que es importante que esté alineado, que esté dentro del nicho, y repito aquí, dentro del nicho de tus productos o tus servicios. Y ahora, una pregunta interesante, ¿cómo compensarlo? Ya de pronto ya tienes encajado dentro de esa lista, ¿cuáles serían los posibles candidatos con los cuales tú más te animas a trabajar? Pues bueno, ahora, lo importante sería pensar en esa propuesta de cómo le vas a pagar, ¿sí? Cómo vas a conectar con ese influencer y qué le vas a ofrecer para que él, dentro de su contenido, dentro de sus fotos, de sus videos, pueda promocionar tu producto. Entonces, hay varias opciones, como por ejemplo, pagarle de pronto por alguna publicación puntual o recurrente de tu, esta persona sale siempre todos los días a la semana y pues dices, yo te pago porque siempre me saques los días lunes o los días viernes, que la gente, dependerá también de esto, ¿no? Entonces, donde sabes que hay más impacto y todo. Bueno, ahí tendrías también que hablar con ese influencer de que te diga, bueno, cuáles son los días en que más tienes impacto y todo lo demás, para que obviamente de pronto ahí aproveches más las publicaciones que haga este influencer. Ofrecerle también de pronto, ¿por qué no? Kids gratuitos de tu producto, ¿no? Regalarle muestras para que lo consuma. E incluso eso es sumamente más, ¿qué te digo? Más de contenido, no está vendiendo como tal, sino que está ocupando, por ejemplo, hablando en el tema de las mascotas. Y tú vendes shampoo para mascotas. Entonces, puede ser que le regales ese shampoo y él tiene su mascotita y comienza a bañarle y esto sale y los estén. Dice, mire, estoy ocupando esta marca que le resulta que le deje el cabello súper chévere a mi perrito y todo lo demás. En fin, así, imaginación al poder y cada cual lo adaptará al tipo de producto o servicio que lo haga. Pero esto es como un ejemplo. Ahora, manejar de pronto enlaces de afiliados. O sea, tú ya tienes tu web y esta persona puede sugerir, una vez que está bañándole al perrito y está promocionando tu marca, pues decir, ojo, si tú quieres comprar estos shampoos para tu perro, recuerda que puedes acceder a este link y va a tu e-commerce y lo compras. De hecho, aprovechando del tema de e-commerce, acordarse que vamos a hablar sobre las pasarelas de pago en el Meetup de la próxima semana. Donde ahí vamos a ver cómo al final de todo esto no solo puedes trabajar con transferencia bancaria, sino puedes recibir tarjetas de crédito de cualquier parte del mundo. En todo caso, este enlace de afiliado es un código que posiblemente ya saquemos después en cateman.com un curso hablando sobre marketing de afiliados, pero es un link o un código para que tú sepas y después trancen una comisión por cada compra que se hizo a través de ese enlace que lo tiene, en este caso, el micro-influencer. Y así. Bueno, imaginación al poder, estas son algunas de las ideas que tú puedes utilizar. Ahora, y es el final, lo que deberíamos ir viendo, cómo tú aterrizas esto, la utilización de este micro-influencer en una estrategia de marketing. Pues bueno, primero concentrarte en el engagement, en decir, en que haya interacciones con los clientes, que haya comentarios, que haya preguntas sobre ese, que generes esa expectativa y esa interacción con los clientes sobre el producto a través de cuando lo promociona el influencer. Entonces, obviamente, deberás pactar, deberás coordinar, y esto es como todo, con el influencer manejar un calendario editorial, es decir, una estrategia de contenidos, de que nomás él debería hablar sobre eso ya cuando él decida, trabajaría con tu marca, qué contenido va a hablar, sobre qué va a hablar, cuándo va a hablar, en qué formato lo va a expresar, así, imaginación al poder. Con qué frecuencia incluso lo va a hacer, este, semanal, mensual, diario, y obviamente que todos esos posts, todo el material multimedia que él pueda crear, esté enfocado a las necesidades que tú estás planteando para conseguir. Por ejemplo, le estás lanzando un nuevo producto, el shampoo como tal, tenías otros, pero este es el que quieres introducir al mercado, puedes darle más impacto a este, que toda la estrategia multimedia esté enfocada a la, a dar a conocer ese nuevo producto, en este caso, el shampoo, que estamos hablando, por ejemplo, del perrito. Otra cosa, mantenerlo informado al influencer, obviamente, sobre todo lo que estás haciendo, y pues, obviamente, hay que tomar en cuenta que esto deberías tú mantener una relación a largo plazo con este microinfo, entonces, siempre, mantener de pronto un correo semanal comentándoles sobre todo lo que tú estás haciendo, pues, novedades de nuevos productos, este, descuentos, lo último que ha pasado en tu empresa, exponer tus objetivos, éxitos de pronto que tú saliste en tal parte como promocionando, o dando algo gratuito a alguna comunidad, en fin, qué sé yo. Todo eso debe conocerlo el influencer para que él también, de alguna manera, lo dé a conocer en su audiencia. Y, pues, bueno, también valorar, valorar el esfuerzo que hace este influencer, porque, bueno, no es cuestión de aparecer sin más ni más en las redes sociales. Esta persona también se genera su tiempo, su esfuerzo en ser creativo, en buscar cosas, en justamente generar y conseguir más seguidores, más engagement. Entonces, está buscando constantemente cómo mantener fresco su contenido, y eso lleva tiempo. Eso les digo por experiencia, lleva tiempo. Así que, si tú puedes valorar, mostrarle justamente respeto por lo que él hace, entender lo que él hace, felicitarle y aplaudirle, pues, por último, también, bueno, decíamos que una de las cosas sería regalar cosas, pero aparte darle un obsequio, generar esa empatía, esa relación a largo plazo, también es algo que deberías tomarlo en cuenta. Así que, bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Ya saben, muchísimas, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado, por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcasts, en iVoox, en iTunes. Sus valoraciones de cinco estrellas me ayudan un montón. Sus me gusta, compartan también el podcast a otras personas. En el video, podcast también siempre tiene mayor impacto a la gente, le gusta el tema más visual. En todo caso, también compartan esto, ya saben, lo sacamos en Facebook Live y en YouTube. Así que, bienvenidos, suscríbanse, contacten. Contáctenme también, ya saben, sugerencias, dudas, comentarios, qué les gusta del programa, qué quieren que haga. Si quieren también salir, si eres un emprendedor y quieres salir aquí en el podcast, pues contáctame en el formulario de contactar, ya sabes, yo estoy a las órdenes. Y pues, bueno, les da que visiten catiamán.com. Ya comenzamos con el curso de gestionar tu social media. Y nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con un segmento, ya saben, de noticias. Noticias de emprendimiento, de actualidad, de tecnología muy importantes para emprender en el mundo digital. Nos vemos. Chao, chao.